Un proyecto expositivo que nace del nombre de El Corazón que Florece. Dentro de mi pintura trato de expresar a través del corazón, desde México, que es un pueblo de corazón, que hacemos todo de corazón abierto, pero sobre todo empatándolo con esta celebración del Día de Muertos, dando el recibimiento y el cariño y el amor a nuestros seres que han partido ya. Y entonces realizamos una serie de ritos, como ceremonias, como son el altar de muertos, donde están presentes cuatro elementos de la naturaleza, el viento, el agua, el fuego y la tierra. Es amplio de explicar todo eso en cada elemento del altar. Luego la otra parte expositiva, pues la parte del santuario monarca, que llega a las mariposas monarca en el mes de octubre, noviembre, en las mismas fechas del Día de Muertos a México, y los pueblos prehispánicos creían que eran las almas de nuestros seres queridos que retornaban a visitarnos. Entonces les damos la bienvenida con toda esa alegría y color de la mariposa monarca. Y bueno, en eso está basado toda mi exposición, además de otros elementos como las catrinas, que son una figura más actual del siglo XX. Ya he explicado, nació como una calavera, con un sombrero elegante, después fue bautizada como la catrina con cuerpo entero por Diego Rivera. Su significado es que en la vida, tengamos lo que tengamos, al final partimos todos sin nada y todos somos iguales. No, 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 aquí en España, yo creo que hace aproximadamente ocho años realicé la primera, en diferentes sitios, instituciones como Cajasol, como Bodegas Campos, la Diputación de Córdoba y no recuerdo alguna otra. Casi la hago bianual, porque una la hago en México y otra allí. Y ahora ahí está, teníamos unos años de no hacer nada por el tema de la pandemia, pero bueno, ahora tenemos la fortuna de volver a compartir con todos vosotros y que me reciban así, con cariño. Y en el círculo de la amistad que me siento en casa, la verdad que sí. Así que lo invitamos a todos, porque está abierto a todo el público, a toda la sociedad cordobesa y de quien quiera venir abierto el círculo a la exposición. Gracias. 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 Gracias.